El mando está convencido de que existe una relación entre el posible atentado que intentamos evitar y el suicidio de Valeria. Nos enfrentamos a una organización dirigida, operada y accionada por una juventud ramificada a través de las fronteras. Existe una organización que está barajando las cartas mezclando dos pistas, una verdadera y otra falsa. No es usted bienvenido, lo sabía. ¿Cómo podemos confiar en él cuando es Valeria quien lo recomendó siendo el propio Valeria sospechoso de complicidad con los terroristas? No, no, pero Valeria nunca ha sido sospechoso de complicidad con nadie. El terminal de Valeria es una agruta. Es un laberinto. Pero usted conoció de verdad a Valeria. No está salvando a nadie. No está salvando a nadie. Usted conoció de verdad a Valeria. No nos queda mucho tiempo. ¡Joder! No se traiciona así como hacía un amigo. Si matemáticas y poesía no son incompatibles, tampoco lo son poesía y terrorismo. ¡A trabajar! Llega el tiempo del hipo, el miedo, el terror, el día del juicio.